Bueno, el proyecto, cuando pasó el GESEL, digo como saben porque fue un caso muy renombrado, hubo varios proyectos al respecto. En el caso mío realizamos ese y otro proyecto, el diputado Perdiu. Los dos proyectos se acumulan y, bueno, toman un despacho como más amplio del que habíamos hecho individualmente. Lo que apunta es hacer capacitaciones en todas las entidades deportivas para prevenir y agotar los casos de violencia, de los diferentes tipos de violencia, puede ser física, verbal, psicológica, dentro de la entidad deportiva, o también, y esto es importante, en el cuerpo técnico. En eso, muchas veces se da cuenta porque no se visibiliza delante, pero tener las alertas. No se visibiliza delante del técnico o de quien esté desarrollando o el árbitro, etc., pero que pueda tener ese tipo de alertas. En el caso, digamos, que dice el alentí básicamente da qué es lo que debe utilizar, además, cuáles son los usos mínimos que debe dar, no solamente para prevenir la violencia entre pares, sino también para respetar el género, para tener algo de perspectiva del género. Hay juegos y deportes como el fútbol, por ejemplo, o como el rugby, que históricamente fueron masculinos, sin embargo, bueno, hay fútbol femenino, hay rugby femenino y otros deportes. Entonces, muchas veces se trata o se dicen, cuando se quiere a alguna persona menospreciar, se le dice, jugás como una nena, y en realidad ya las niñas juegan ese tipo de... Y bueno, y la verdad tampoco tiene por qué decir o menospreciar a una mujer por eso, ¿no? Entonces, comenzar a respetar en todos los ámbitos y generar este tipo de capacitaciones para que niños, niñas y adolescentes sean respetuosos, pero también valoren la instancia de juego como parte del ocio y del crecimiento personal, y no que, digamos, el juego sea como parte de la agresión o de la oposición de uno a otro, de un club a otro, etc. Bien. En este aspecto, quería comentar que no solo estuvimos como la autoridad de aplicación, es la subsecretaría de deportes, en la comisión, él estuvo dando su opinión, viendo, hizo aportes, de hecho, que modificamos, como también invitó a todos los directores de deporte de la provincia y de los municipios, y participaron ocho directores de deporte. Y esto es muy importante porque si no adhieren los municipios que son los que tienen a cargo los clubes de barrio, los clubes más pequeños, no se puede llegar a la instancia. Así que, bueno, una muy buena disposición municipal para estar, digamos, a la altura y poder ser parte de la ejecución de este proyecto. Exacto. Bueno, estamos hablando con Daniela García, ella es diputada provincial por la UCR. Recién nombraba usted algunos deportes, ¿no? Bueno, específicamente, por ejemplo, el fútbol tiene, lamentablemente, ya hace años en Argentina, especialmente una seguidilla de hechos de violencia y de hechos de discriminación. Por ejemplo, ¿quién no conoce a algún pequeño o a quién no le pasó de haber quizás practicado un deporte cuando era pequeño, fútbol específicamente, vamos a nombrar ese, y quizás haberlo dejado por todas estas cosas que usted nombraba, por la discriminación, por la violencia, y quizás muchas veces porque los directivos, o sea, el que estaba como director técnico, como preparador, no intervenía como autoridad o no entraba, o se sumaba también quizás a la discriminación, a la risa, ¿no?, a la burla. Sí, 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 sí. Y eso es la falta que tiene también por ahí de preparación, porque bueno, no tienen por qué saber, pero hay los técnicos o los preparadores, absolutamente todo. Entonces una instancia de prevención es la concientización y la capacitación. Y también como papá, como padres, a ver, yo comentaba que muchas veces yo voy a los juegos de mis hijos que uno juega fútbol y la niña juega hockey, y los preparadores nos dicen, por favor no griten, porque muchas veces los padres de la segunda somos más violentos que los mismos niños, ¿no? Entonces, por eso también, para todo el grupo técnico, para tener estas instancias generalizadas de respeto, que es inimpensable, uno llega a un club y dice, los padres deben no decir tal cosa, es inimpensable que un adulto no pueda contenerse cuando somos los primeros que tenemos que ser responsables en este tipo de hechos. Claro, bueno, sí, totalmente. Va por ese lado. Estos días hablábamos acá con compañeros aquí... Perdón, pero yo no le estoy escuchando. Hola, hola, ¿ahí me escucha Daniela? A ver... ¿Ahí me escucha un poco mejor? Así como muy, muy lejos. Sí, las comunicaciones, la verdad que son medio... A ver ahora, ¿cómo me escucha allí? Ahí sí. ¿Hay un poco mejor? Sí, sí. Bien. Le decía que en conversaciones, ¿no? Uno veía cuando apareció justamente la información de esta ley, nos venía la señal de su figura, ¿no? Porque hablamos siempre aquí en el aire de Radio TV sobre el tema de la labor legislativa, cómo trabaja justamente con respecto a solucionar cuestiones de la gente, que realmente es muy importante, ¿no? Para la sociedad, es lo que busca justamente el ciudadano común. Sí. También hace un tiempo usted estuvo trabajando con este mismo tipo de situaciones, con discriminación, con abusos, con cuestiones digitales también. Sí. Y no nos podemos olvidar tampoco de lo que sucedió con el caso Próbolo, ¿no? Ya hace cuatro años atrás. Por ese lado, simplemente el mensaje que le quiero decir es, bueno, felicitarla por esa labor, porque la verdad que desde el silencio a veces nos encanta poder encontrar este tipo de cosas y a veces vemos que otras personas que quizás ocupan puestos similares se dedican más a las redes sociales, ¿no? Pero bueno, nos gusta mucho este tipo de cosas. Bueno, simplemente esto es algo personal y de parte del equipo de trabajo que la verdad que hemos tenido, por eso esta comunicación, ¿no? También para poder visualizar este tipo de cosas que realiza gente que además es San Rafaelina y bueno, también trabaja por el bien común. Bueno, le agradezco muchísimo. Para mí es un gusto. Y le quería decir algo. Además, se cumplió un año del primer juicio del Próbolo. Exacto. Y ahora empieza uno segundo en septiembre. Así que creo que de a poco estos temas que son tan importantes para la sociedad que necesitamos reparar históricamente a algunas personas en estos casos y en otros casos prevenir para que no vuelvan a suceder, son la instancia que debemos trabajar en conjunto. Así que gracias porque es muy bueno poder comunicar a la sociedad los diferentes proyectos también para que se interesen y para que aporten porque muchas veces tienen ideas y más cercanas a lo que les está sucediendo y bueno, y nos las pueden hacer llegar también. Daniela, le agradecemos por su tiempo. Sabemos que está en día de trabajo, por supuesto. La contactaremos seguramente en cualquier momento por alguna otra situación, por algún otro proyecto. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Agradezco a ustedes. Abrazo grande, Daniela. Gracias. Gracias.